El término modulación en música hace referencia a un desplazamiento o cambio del centro tonal, de la tónica, este eje en el que orbitan el resto de los acordes que participan de esa armonía. Es decir, si la canción estaba en DO mayor y estábamos orbitando en torno al DO, puede ser que nos movamos y ahora estemos orbitando en torno al FA. Eso es modular. ¿Cómo se realiza este proceso? Hay muchas maneras y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes entregamos recursos para la creación de música nueva, para que puedas hacer más y mejor música. Y estamos en la serie de 7 lecciones sobre armonía funcional donde hemos hablado sobre este sistema y algunas de sus particularidades, algunas confusiones y algunos elementos esenciales del sistema. Vamos a hablar entonces de modulación. Entonces ya sabemos que al hablar de modulación estamos hablando de un desplazamiento del eje, de la tónica. ¿Ok? Entonces lo más común sería que yo me pase desde DO mayor a LA menor, SOL mayor a MI menor, MI mayor a DO sostenido menor, que son las relativas. Si es que no tienes muy claro esto de las relativas, bueno, entonces mejor ni veas este video porque te vas a confundir más. Y te vamos a dejar por aquí un videito al respecto. Lo más normal es que haya una modulación entre estas dos relativas, es decir, que puede ser que mi sección A esté en MI mayor y después mi sección B empieza a orbitar en torno a su relativa menor, al DO sostenido menor y hacia allá va la gravedad. ¿Ok? Hay gente que le gusta pensar y que, perfecto, que le funcione así, que piensan toda esa progresión, por ejemplo, en MI mayor. Y está bien. Y piensan como que estamos arrancando y orbitando en torno al sexto. Perfecto. Si les sirve, bien. Yo no soy partidario de eso. Yo creo que en cada momento hay que entender bien la sensación del centro hacia donde me empuja la música y me parece que es muy importante no perder de vista la tónica. Y ahí viene la pregunta también. ¿Y entonces un cambio de modo? ¿Es una modulación? O sea, si es que yo estoy en RE mayor y me paso a RE menor, bueno, en realidad estoy cambiando el modo. Estoy cambiando la escala, pero no estoy cambiando el centro tonal porque mi centro tonal sigue siendo RE. Cambia mi colección de notas, mi escala, mi color, pero en realidad no estoy modulando técnicamente. Obviamente en el caso de las relativas es súper sencillo porque comparten las mismas notas. Pero ¿qué pasa si yo modulo de, por ejemplo, FA a SI bemol? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que cambia? Nosotros sabemos que lo que cambia ahí en ese caso es una nota que las separa porque están al lado en el círculo de quintas. Y en ese sentido va a ser más fácil yo transitar hacia tonalidades cercanas que hacia tonalidades lejanas. Veámoslo en el círculo de quintas. Aquí tenemos nuestro círculo y vamos a ver que, por ejemplo, de FA a SI bemol es mucho más fácil modular. ¿Por qué? Porque acá en FA tengo SI bemol y acá tengo SI bemol y mi bemol, entonces tengo una alteración de diferencia. Basta con que yo convierta a ese mi natural del FA en mi bemol, transito un rato en eso y cadencie sobre SI bemol y listo, ya se va a sentir en SI bemol. En cambio, si yo tengo que pasar de FA a RE, tengo que hacer un proceso un poco más complejo y un poco más largo probablemente, a menos que yo quiera lo abrupto, que también es una posibilidad. Y ahí pasamos al siguiente pequeño tema. La modulación en ese sentido puede ser bastante amplia con un proceso modulatorio bien largo de varios compases o puede ser muy abrupta y que yo llego y cambio de tono. Para algunos teóricos eso se llama cambio de tono y no modulación porque modular siempre implica un proceso, ¿cierto? Se modula, se pasa de una a otra. Entonces está la situación inicial, el proceso de modulación y luego ya la tonalidad de llegada. Y eso puede ser muy largo o muy cortito. Obviamente tan largo no sirve, pero bueno, se entiende. Ahora vamos a la parte interesante que es hacerlo. Primero vamos a modular de SOL mayor a MI menor, es decir, a su relativa menor, siempre pensando desde la armonía. No vamos a meter la melodía porque estamos hablando de armonía funcional y porque se complica un poco más el tema, quedaría muy largo, pero siempre se puede modular desde un punto de vista inclusive únicamente melódico. Y siempre que hagamos estos procesos de modulación a nivel armónico, hay que tener conciencia de lo que está haciendo la melodía y si funciona o no funciona. Entonces les decía, primero de SOL a MI menor a la relativa, luego vamos a transitar de SOL a RE, por ejemplo. Vamos a hacer una modulación entre dos tonalidades que son cercanas mediante un acorde común que se llama acorde pivote. Y luego vamos a hablar de cómo podemos usar el acorde disminuido para modular. Así que bueno, vamos por parte. Parte 1, estoy en SOL mayor. Bien, ¿cómo modulo a MI menor? En realidad la mayoría de ustedes ya lo saben. Pongo al dominante, que sería SI7, y voy al MI menor. Y ahí ya me siento bastante estable en MI. Pero ¿qué pasa si yo después hago RE7 y vuelvo a SOL mayor, por ejemplo? En ese caso estoy volviendo al SOL mayor y bueno, está dudoso cuál es el centro tonal realmente. Lo importante aquí, la clave, es la reafirmación de ese centro. Entonces yo puedo estar en SOL toda la vida, feliz, y voy a SOL. Y ahora hago, por ejemplo, el segundo grado de MI menor, que sería como el séptimo de SOL. El dominante real de MI menor, el SI7, y me voy a MI. Me voy al sexto de MI, y me voy al SI menor, puede ser. Y al AM menor, tal vez. Y vuelvo al MI. Obviamente, un ejemplo más o menos burdo, pero se entiende la idea, ¿cierto? De que, en el fondo, si es que yo voy a modular, tengo que reafirmar esa nueva tonalidad o mantenerme dentro de ella. Si es que yo simplemente tengo una progresión en SOL mayor, donde de repente aparece eso, pero ahora vuelve a SOL. Entonces no modulea, en realidad. Como vieron, súper fácil. Bien, aquí tenemos las tonalidades de SOL y RE mayores, ¿bien? En comparativa, ¿cuál es la idea de hacer esta comparativa? Tiene su armadura, su campo armónico completo, con los acordes más comunes. Después podríamos añadir acordes fáciles de intercambio modal. Por ejemplo, en RE podemos poner un DO mayor, que también sería otro común y sería como de REMIX SOLIDIO. Pero todo eso sería complicarse un poquito más. Y ahora es solamente un overview, una vista por encima, ¿bien? Entonces, vemos claramente que tengo acordes comunes. ¿Cuáles son mis acordes comunes? Por ejemplo, este SI menor, que es el sexto de RE, al mismo tiempo es el tercero en SOL mayor. ¿Bien? Por ejemplo, después el SOL mayor, SOL más siete, que es mi tónica en SOL, también es el cuarto de RE. Ah, mira, perfecto. Y también tengo el sexto de RE, que va a ser el segundo, perdón, el sexto de SOL, que va a ser el segundo de RE. ¿Bien? Entonces ahí tengo tres acordes que son comunes y que me pueden servir para pivotar esto ya hablando de acordes con séptima. Porque si es que yo, por ejemplo, tomo el RE como tríada y lo tomo como tríada acá, también me puede servir de acorde pivote. Pero si es que nos mantenemos en esto, tenemos ya tres acordes comunes muy útiles. Entonces yo armo una pequeña progresión aquí. Simplemente para indicar que ya estamos en SOL y que esa es nuestra tónica. Perfecto, listo, ya se entiende que estamos en SOL. Entonces nuestro discurso venía ya por un rato en SOL mayor. Después vamos a hacer dos o cuatro compases de proceso de modulación y luego tenemos que caer a la nueva tónica y reafirmarla también, que es importante, como dijimos. Entonces, ¿qué acordes puedo usar para ese proceso de modulación? Tengo que mantenerme en la zona ambigua. Entonces tendría que usar estos acordes. Bien, el SI menor, el MI menor y el SOL mayor, que serían los que pertenecen a ambos campos armónicos. Entonces me mantengo en una zona ambigua y después ya cambio. Por ponerles un ejemplo rápido, puedo hacer SOL más 7, después irme a MI menor 7. Bien, inclusive puedo irme al, o tal vez puedo irme así, mejor. SI menor 7, MI menor 7 y pongo el LA7, acá. Y ahí ya me cambié de tono, me fui a otro lado. Pero estos tres acordes están presentes en ambas tonalidades y eso es interesante. Y además, al final de la progresión yo dejé una, este espacio sería un 2-5 para re, es decir, una cadencia compuesta, bien, de segundo y quinto grado. Subdominante, dominante y voy a caer a tónica acá con re, más 7, por ejemplo. Y después probablemente acá yo haga otra cosa como un SOL, puede ser un cuarto grado y un re más 7 de nuevo. No, capaz que este SOL lo hago sin séptima. Ahí voy a ver. Y este quizás podría ser, si es que ya me estoy buscando más o menos como lo voy a hacer, podría ser con bajo en FA sostenido, no sería malo. Y tal vez en vez de este SOL... Sí, puede funcionar. Ahora me toca realizarlo, así que vamos a ver. Bueno, ahí me quedó mi modulación. Yo no estoy 100% conforme, pero de que funciona, funciona. Esta es la sección que está en SOL. Entonces tenemos primero, cuarto, primero, cuarto. Después tenemos esta sección ambigua, que sería la sección de modulación. Acá aparece el primer acorde con la nota ajena, que es la nota que los diferencia, que es lo importante, que en este caso es DO sostenido, la nota que diferencia la armadura es SOL de la de RE. Y luego ya resolvemos a la tónica, en este caso invertida. Cambié este acorde, le puse un segundo grado mejor y vuelvo a tónica ya en estado fundamental. Si quiero lo duplico y lo hago durar más, para que quede más redondo. Y sonaría así. Bien, de hecho debería haberle sacado porque en Musescore toca acá esto, pero bueno, ya fue. Bueno, se entiende, ¿cierto? Ese es el concepto más básico al modular, que sería el de usar acordes comunes. Bien, mantener una zona gris donde hay una ambigüedad tonal en cierto sentido. Y dentro de estos acordes comunes tenemos el famoso caso del disminuido. Supongamos que estamos en SI menor. Mi séptimo grado sería LA sostenido disminuido. Bien. Que a su vez ese LA sostenido disminuido es enarmónicamente equivalente o simétrico a DO sostenido disminuido. Que a su vez es de MI disminuido y de SOL disminuido. ¿Cierto? Entonces, por decirlo así, esto es igual a esto y igual a esto. Son acordes simétricos, construidos solo por terceras menores y enarmónicamente equivalentes. Si no entiendes esto, también está en nuestro libro Teoría Musical Básica. Aparece también en el ciclo 1. Aparece en un montón de lados. Entonces, la gracia es que yo ese acorde, por ejemplo, si tomo DO sostenido disminuido y bajo una de sus notas, obtengo un dominante. En este caso, tengo FA sostenido 7 y voy a SI menor. Perfecto. Bueno, ahora si es que yo bajo otra de sus notas. me da otro dominante. DO 7. Si es que bajo otra de sus notas, me da un LA 7. Y eso me podría llevar a RE mayor, por ejemplo, o a RE menor. Si bajo la otra nota, en este caso me queda con LA séptima en el bajo y es un MI emol 7. ¿Cierto? Es más o menos complejo eso. Y me daría un SOL sostenido menor. O sea, LA bemol menor, perdón. Entonces, supongamos que yo estoy en SI menor. Hago SI menor, DO sostenido disminuido, SI menor. DO sostenido disminuido. Y me voy a SI menor. Lo mantengo ahí, digamos. Y ahora me voy a ese disminuido. Pero bajo una de sus notas, lo convierto en un MI emol 7. Y me voy a LA bemol menor 7. Bastante lejano de SI menor. Hago el mismo movimiento de moverme entre disminuido e inversiones. ¿Cierto? Y ahí podría hacer lo mismo. Y me voy a LA relativa. Entonces, me puedo mover mucho de eso mismo. Me puedo ir acá. Y ahí estaría yéndome al que corresponde. Entonces me voy mejor acá. Bien. Y eso sería un DO 7. Y me voy a FA mayor, por ejemplo. Entonces estaba en SI menor. Y me fui a FA. A FA mayor. Es como pasarme de RE mayor a LA bemol mayor. O sea, hacia el otro lado. Con el disminuido, muy fácil. Lo puedes estudiar más a fondo. Se estudia más a fondo. Lógicamente, en creciente, en varios lados. Pero tienes que aplicarlo también. Ahora ya sabes a qué se refieren cuando hablan de modulación. Yo te recomendaría escoger algo que esté adecuado a tu nivel. Por ejemplo, si recién estás arrancando, hazlo en trarelativa. No te compliques. Si ya manejas varias tonalidades bien, Bueno, haz el acorde pivote. Y si manejas el disminuido, ponele ahí. Pero no tomes algo que esté más lejos de lo que tú puedas dominar. O sea, siempre toma un bocado que seas capaz de digerir. ¿Ok? En ese sentido, nosotros somos muy amigos de los procesos largos con tiempo para digerir cada cosa. No es necesario tratar de abordar todo, ni tampoco es necesario tratar de abordar todo ahora. Y justamente por eso es que nuestros procesos formativos son de seis meses como mínimo. Y desde ahí intentamos también dejar tiempo para cada cosa. Ahora, en junio, en unos días más, arranca nuestro ciclo 2. Y si te interesa a ti en concreto, o a alguien que conozcas, obtener herramientas para la creación de tu propia música, de nivel intermedio, salir un poco más allá de lo básico, pero mantenerse dentro de lo que sea realista y no volverse loco loca con un montón de cosas, sino que ir paso a paso y saber qué es lo que toca en cada momento, bueno, entonces dale una vuelta a nuestro ciclo 2 porque está re bueno. Es una combinación entre clases por Zoom, que son clases de una hora y media todas las semanas, con un curso online que mantiene a tu disposición todo el formato texto, ejemplos en formato MuseScore, tienes todos los videos también pregrabados que dan para cada sección, entonces es un sistema súper bien estructurado para quien se quiere tomar esto en serio. Quién sabe, por ahí nos vemos en el círculo de creadores, y si es que no, nos vemos en el vivo de fin de mes, donde vamos a estar rearmonizando una canción. Termino que a mí no me gusta mucho, yo prefiero hablar simplemente de armonizar, pero bueno, eso vamos a estar haciendo en vivo. Y así aprovechamos de aplicar todo lo que hemos hablado durante este mes. Nos vemos.